Bienvenidos familia del hockey una vez más a video hockey línea a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins in line en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte ¡Hasta la próxima!